¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar Se escucha difícil Pero dime ¿Qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar ¿Así? ¿Quieres verme hacer mi danza En estas $1,000 pantas No me espérame en mis hermanos A whole lot of choppers en tu a** ¡Slam! ¡We just puttin' dollars en tu a** ¡Slam! 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 El corazóncito, tú eres mi regalo más bonito, contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito y así, así que sin tratar por las mujeres, tú puedes tener quinientas, pero solo una te quiere. Profe, disculpa la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa inapropiada, vine para educarme y me mandaron pa' mi casa, no puedo estar aquí sin ser sexualizada. Profe, disculpa la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa, no me dejaban pasar por la ropa, no me dejaban pasar por la ropa, no me dejaban pasar por la ropa. Profe, disculpa la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa, no me dejaban pasar por la ropa, no me dejaban pasar por la ropa, no me dejaban pasar por la ropa. Profe, disculpa la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa. Profe, disculpa la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa, no me dejaban pasar por la ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!